Un saludo para YouTube, un saludo para Phoenix Arizona, para mis hijos por allá, salve esta canción hijos, composición mía, espero me guste para que se la dediquen a su novia. Te quedaron en mi mente noche y día, bien grabados tus ojos claros mi vida, igual que los dulces besos que meditan, y lo que va a ver de tu piel incondible. Te quedaron para siempre aquí en mi pecho, tus abrazos, tu caricia, el primer beso, este amor, este quiero y el aliento, los que olvido se quedaron en mi dentro. Y quiero decirte amor, que llegarás ya muy pronto ese momento, que te quedes ya conmigo todo el tiempo, porque no puedo vivir y amar sin ti. Música Música Te robaste ya de mí lo más sagrado, Música En mi mente el corazón y mis quebrantos, te los doy sin comisión porque te amo, te los doy toda la vida y mis reclamos. Música Te olvides de estos puertos, este canto, sonjiste este hombre apasionado, porque tú lo que me das no se me olvidas, con tus besos, con tus besos, de tus labios, de tus sonrisas. Música Y quiero decirte amor, que llegarás ya muy pronto ese momento, pa' decirte al oído que te quiero, y despertar todas las noches con tu amor. Música 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 Música